Hola chicos, estamos en un nuevo video y ya nos acaba de pasar un apocalipsis de virus, de virus Estoy grabando, grabando Es el hospital Es el hospital solo para virus blancos Es el hospital solo para virus blancos Mejor un video Un video Un video Ya nos acaba de pasar un virus Un virus contagioso Va aquí Un virus contagioso Allí va No es que no podemos salir de aquí Y hay muchos contagios No me puedo, no me puedo Salí para afuera Salí para afuera Salí para afuera ¿Qué hago? Un virus contagioso Corre, corre, corre ¡Vamos! 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 Cuidado con el virus Que nos contagia Ya está Entró para adentro Si hay un doctor No, no Si hay un doctor Un doctor Mañana recuerden que va a venir el bus De Macapaca Estará aquí Es el virus Es el virus Virus Fiebre Contagioso Cuidado Cuidado Por favor Virus fiebre contagioso Y venganse al hospital Rápido al hospital Al hospital Con cuidado Cuidado Y venganse rápido al hospital Con cuidado Busquen La entrada Trada Trada Se contagia Ya se contagia El virus Ya se contagia El virus ¡Ah! Es un hospital Solo para filetines blancos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apíntimos! ¡Apíntimos! ¡Gracias! ¡Solitud Ywiąz Un doctor Si tienen fiebre, los vacunaré, vacunaré, los vacunaré, contra el COVID-19, COVID-19, y en el hospital, y en el hospital, y en el hospital. No está la entrada, y cuidado. No está la entrada, y en el hospital. No está la entrada, y en el hospital. No está la entrada, y en el hospital, y en el hospital, y en el hospital. No está la entrada, y en el hospital, y en el hospital. No está la entrada, 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 y en el hospital. Ay, salí para afuera, que sucio. Venga, para adentro. Venga, él seguro se cidió en mi cabeza, pero eso es lo que no me estaba dejando entrar. Venga, no salgo en afuera, fuera hay virus. Fantasiosos. De fiebre. Lager. Ay, doctor, un doctor. Doctor, virus, virus, virus. Ven, ven. Venga, sin esperanza, arriba. Min. Al hospital, hay entradas, rápido, dirige, dirige al hospital, entrada, rápido, no, no, no. Doctor, es un virus, un virus, sin que ven, si, al hospital, momento, aquí, voy, me voy, me voy, chico, así que me voy.